Los niños están de vacaciones y en la institución educativa 2390 ya se viene planificando el trabajo para lo que resta del año escolar 2013. Walter Soto Ventura, director de la institución educativa, indicó que el 24 de agosto serán sede de rally de matemáticas organizado por la institución educativa privada Cramer de Barranca. La situación administrativa se está dando, realizando en la escuela, nosotros seguimos trabajando, los niños sí están gozando de vacaciones. Incluso algunos profesores están viniendo a dar algunas clases de reforzamiento a sus niños en la institución educativa y ya se retiraron, por ejemplo, la profesora Lucinda, la profesora Nancy Meléndez también el día de hoy, trabaja el día de mañana. Como les digo, todo trámite administrativo sí se está realizando en forma normal. ¿Hasta cuándo estarán de vacaciones los niños? Los niños ya tienen que retornar el día 12 de agosto, después de sus vacaciones, no hay ninguna disposición que esté en contra de ello. Se pensaba que las autoridades de salud iban a proponer la ampliación del plazo de vacaciones con respecto a la influencia, pero parece que se la estará evaluando porque no ha llegado ningún documento que contradiga esa actividad. Profesor, sobre los triunfos que aún no tenía matemáticas, nos hablaba el profesor Martínez que va a haber también una etapa aquí en el 2390. ¿Ya está señalado la fecha? Sí, la institución educativa privada, el colegio Cramer, nos ha pedido la sede de las instalaciones de esta escuela para llevar a cabo su concurso. Y sí, muy gustosamente nosotros hemos aceptado, yo creo que estos eventos que se están realizando va en beneficio de los estudiantes porque ahí se está midiendo el logro alcanzado en cada una de las instituciones educativas. Está programado para este 24 de agosto. En ese sentido, la institución educativa también va a participar como ha participado aquí en Guaral, como ha participado aquí en Chancay, como también lo hizo en Guacho y Barranca, y donde nuestros niños han ocupado puestos meritorios. En ese sentido, yo creo que nosotros también este 24 de agosto que se va a realizar acá en Chancay, vamos a participar porque se trata de, uno, de que estamos cerca, somos sede, y otro, de que nuestros niños también tienen ese anhelo de seguir participando en matemáticas. Director, en cuanto a lo que ha sido esta parte de lo que es el año escolar, ¿cómo ha evaluado el rendimiento de los niños, de los educandos, cómo han evaluado los profesores? ¿Qué tal resultados tienen quizás hasta este momento? Mire, nosotros hemos hecho varias exposiciones de materiales, entre ellos todos los trabajos realizados en los periodos anteriores. El día del logro ha sido significativo porque hemos podido darnos cuenta de hasta dónde hemos avanzado y también qué es lo que nos está faltando. En ese sentido, hay un compromiso de parte del personal docente de seguir mejorando, sobre todo en calidad educativa. No todo es conocimiento, es por ello que nosotros estamos participando en las actividades cognitivas, como la que se ha dado en matemáticas, también en las deportivas, y en otro tipo de actividades programadas por las instituciones educativas de la localidad y por la UGEL número 10 de Guaral. Yo creo que el balance es positivo en este primer semestre del año escolar. Y en este segundo semestre nosotros esperamos pues de que nuestros niños sigan participando. Tenemos la expectativa, ya se nos acerca la FENCIC, la Feria de Ciencia y Tecnología, en el mes de octubre, septiembre, vienen lo que es las danzas, y en octubre estamos ya participando en los diferentes eventos también de matemáticas, y el esperado evento que programa en matemáticas la Dirección Regional de Educación Lima Provincia, el ADREL, el concurso de matemáticas que ya todos los años se realiza, y ese es el objetivo mayor.